a mi difunto esposo le encantaban estos jardines decía que eran su puerto seguro en los furiosos mares de este mundo lo extraño enormemente cambiemos de tema lo que nos ocupa el prisionero le confesó al señor fleming que los templarios planean un ataque inminente antes de confesarlo todo el prisionero escapó creemos que se oculta en westminster captúrelo para que nos cuente sus secretos no estará libre mucho tiempo se lo prometo Es por ahí Más despacio Seguro que vas a encontrarte con tus compañeros de un momento a otro Más despacio Cállate cara de tonta Yo voy a adelantarme para rastrear la zona Tú lleva los explosivos al escondite y espera mi señal Sí señor Hay muchos inocentes aquí Antes de ir tras el templario debo asegurar los explosivos ¿Estamos peleando o bailando? ¡Oh! ¡Hazlela! ¡Hoy acaba! Si no podemos detonar un edificio Nos conformaremos con detonar a una asesina Ahí está ¡Hazlela! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No lamentarás si me asesinan! ¡Es por ahí! ¡Qué cerca! Tengo que acabar con estos templarios presumptuosos cuando andes. ¡No! El men 소� ¡Corio! ¿Qué? ¿Era... Gracias.